Soleado día de domingo, estamos a 13 de agosto y vamos a sacar a la filipa con sus 14 pollitos para que salgan del corral un rato. Ya estoy con nueva reja, así que con lo menos las gallinas no se escapan. Los pollos sí salen porque en estas rejas no son contra pollos, pero los pollitos siguen a la gallina, así que no hay problema de que se escapen mucho rato. Siguen los 14 pollitos, estos acaban de cumplir una semana, ayer los 14 pollitos están muy grandes, los veo muy bien. Hay uno nomás que está más débil, uno café, como son muchos, algunos se quedan por allá adentro, pero ya la gallina los va a llamar. Y están muy bonitos, todavía no he hecho la distinción a ver cuáles son colloncos con cola o sin cola. He visto un par de quetros con arete unilateral, como la madre, como esta, como la madre, como la filipa que tiene arete por un lado, pero no he visto ninguno con arete bilateral, pero como les digo, como son muchos y muy chicos, todavía no he hecho un detallado levantamiento de todos los pollitos. Faltan varios que están adentro todavía. Vamos a ver qué pasa, por qué no salen. Y después ahora les voy a mostrar en un rato los nuevos nacimientos, creo que están saliendo ya, por lo que escucho, hay ruidos, pero el problema es que la gallina está en un nido de postura y no de incubación, por tanto no tiene mucho espacio, así que estoy preocupado de qué vaya a pasar con esos pollitos. Vamos a ver si hay algunos pollitos más por acá adentro. No, acá hay algunos, claro. Ahí está el blanquito tomando sol. El café, que es el más débil, el primero, ese de ahí, el que lo noto más débil, es más chico también de tamaño, no ha crecido tanto como los hermanos. En cambio el blanco ese, la banda, está muy sano, es de los más fuertes, como lo ven ahí, el café, sí, se ve más débil. Voy a tratar de sacarlo para que se vayan con su madre y veamos los otros nacimientos. Acá hay otros también adentro. Ahí se van los pollitos. Ya, venga, vamos, vamos. Que se vayan allá con su madre. Voy a aprovechar que tengo un ayudante que lo va a ayudar con la filipa. Así les muestro. Ya con el corral más tranquilo entonces podemos ver a la negra con su incubación. Como ven, está en un lugar muy apretado. Sin mayor espacio, sí les puse acá una protección para que las otras gallinas no se pongan a poner huevo arriba. Así queda tranquilo. Entonces mi idea es pasarlo, a medida que salgan los pollitos, pasarlo a esta sala de incubación. Pero para eso tengo que ver que hayan eclosionado todos los pollos. Y esta negra no es muy dócil. Sobre todo además con pollos chicos. Así es que no estoy seguro cómo lo voy a hacer. Pero no los quiero dejar mucho tiempo en este nido. Dado que es muy fácil que la gallina lo aplaste ahí contra los muros y mueran. Es probable también que algún pollito pueda estar ya aplastado. Así es que vamos a asomarnos. Voy a traer un guante mejor. Y vuelvo. Mira, acá está la filipina, la hermana de la filipa. Me puse filipina. Tomando sol. Va a hacer calor hoy. Este día de invierno, pero más bien parece de primavera. Me encantan sus baños de sol. Vamos a abrir después ahí, a la verita. Ya, vamos a tratar de levantar con cuidado entonces. Porque quiero ver cómo van los nacimientos. Sacar los cascarones. Y sobre todo, ya si salieron todos los pollitos, cambiarlos de lugar para que no se aplasten. Está muy brava esta gallinita. Hay varios nacimientos. Voy a tratar de sacar los huevos. Un huevo café que no debía estar acá. Otras cáscaras de huevo. Acá hay un huevo que está todavía picoteando. No, no, no. Hay salido varios pollitos. Ya tenemos varias cáscaras. Y solo un huevo que no... No tengo otra gallina clueca para traspasarle el huevo ese que no ha salido. Están muy bonitos los pollitos. Hay uno aperdizado. Esta gallina es brava. Tampoco le gusta que la graben. Voy a tener que dejar este video acá y voy a seguir más en la tarde. Darle un tiempo más a ver si ese huevo eclosiona. Y en la tarde-noche entonces lo voy a traspasar de nido. No sé si vaya a seguir con este video o no. Vamos a ir a ver a los otros pollos por mientras. Y así dejamos acá a la madre con su madre primeriza con sus pollos un rato. Les vamos a cerrar la puerta. Pero por lo menos tenemos nuevas eclosiones. Vamos a ver dónde están los pollos. Acá dice entonces la jaula de un metro ochenta con reja. Entonces ahí ya los perros no van a entrar ni la gallina se van a escobar a las parcelas vecinas donde tenía más pérdidas, ¿no? Que se veían lejos de acá y lo agarraba un zorro o un perro. O perros o zorros que venían, que entraban cuando tenía la gallina suelta. Así es que espero ahí ya con todo el perímetro, también con el vecino allá, recordar entonces las pérdidas de gallinitas. Acá vamos a tener que estar con mucho ojo porque catorce pollos la gallina se estresa, se pierden los pollitos. Así que cuando voy a estar vigilándolos, cuando los suelte, porque igual de acá todavía pueden escaparse los pollos por la reja. No creo que debería haber pérdidas. Pero como es la segunda vez nomás que los suelto, prefiero tenerlos no vigilados. No, 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 no. No me gusta que salgan la gallina con sus pollos. Así empiezan a descubrir, a incursionar por el mundo. Creo que además mejora su alimentación, hacen ejercicio, así crecen más sanos, de todas maneras. Vamos a ver entonces, como les decía, de este, solamente este pollito, el café, el que veo más débil. Pero el resto se ve todo muy, muy sano. No hay espalda corta, dado que la madre está, la filipa, que tiene cola. El padre es sin cola, pero entonces la mayoría, mitad y mitad debe haber salido con cola y los otros sin cola. Patea a todos los pollos, la madre. Tienen que cuidarse de las patadas. Hay otros siempre más independientes que van investigando por su cuenta y siempre hay alguno ahí. Sobre todo ahí el blanquito siempre está muy cerca de la madre. De la madre. De la madre. Aprovechar además que hay verde todavía, ¿no? A fines del invierno, antes de que se seque todo con la llegada del verano. Ya, los dejo acá entonces. Yo creo que ya voy a subir nomás este video. Y después, a ver si por Instagram en la noche, entonces les cuento cuántas eclosiones, cuántos pollitos tuvimos con la negra. Que tengan un muy buen domingo entonces. Vean qué bonito este coño. Día soleado y fin de semana largo en Chile, así que aprovechen.